Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani y estoy muy feliz porque hoy aquí en la Fiscalía del Estado de Veracruz estamos celebrando el Día del Niño y la Niña y todos estamos muy felices porque hay muchos juegos divertidos como los Go-Karts, también están los inflables y el Toro Mecánico que ya sí me voy a subir, está re bueno y estamos muy felices nosotros y nosotras porque es una celebración para nosotros porque, no sé, somos niños y niñas y tenemos que disfrutarlo y aparte estamos súper felices divirtiéndonos con todos nuestros amigos y compañeras, así que los invito a que vengan acá en la Fiscalía del Estado de Veracruz y adiós, nos vemos al rato. Y nos encontramos una amiguita, ¿cómo se llama? Renata. ¿Y cuántos años tienes? Tres años y medio. ¿Y de qué es tu disfraz? Cuéntanos, está muy bonito. De dulce. Oh, qué bonito. Y tú, ¿qué haces para celebrar el Día del Niño y la Niña? Sí. ¿Qué haces? ¡Mamá! ¡Hasta allá! Bueno, ya seguimos aquí y nos encontramos con otra amiga, ¿cómo te llamas? Victoria. Victoria. Ok, y cuéntame tu disfraz. ¿Quién te ayudó a hacer esto? Me lo compraron. ¿Y dónde te lo compraron? Un Walmart. No, un Walmart. Y oye, este, ¿por qué te gustó venir aquí? ¿Por qué? Porque aquí está mi amiguita Isabela del Nicolín. Ah, muy bien. ¡Jabo! Bueno, vamos a seguir aquí haciendo entrevistas y no dejen de sintonizarnos. ¿Tú cómo te llamas? Emiliano. ¿Y tú cómo te llamas? Y yo Nicolás. ¿Y cuántos años tienen? ¿Y cuántos años tienen? Yo 12. Yo 6. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacen ustedes para festejar el Día del Niño y la Niña? Pues, jugamos juegos tradicionales más o menos. Sí, jugamos juegos tradicionales. Nicolás. ¿Y por qué les gustó este día? Pues es que es nuestro día, ¿no? Para festejarnos de todo lo que hemos hecho. ¿Y a ti por qué te gustó este día? Y podemos ganar premios. Bueno, seguimos aquí divirtiéndonos y nos encontramos a... La señora Mónica Hoover de Winkler. Y a Dulce María Silva de la Millar. Para ustedes, ¿qué es la importancia para festejar el Día del Niño y la Niña? Pues, claro, es muy importante porque nos importa mucho los niños, que se diviertan, que sean felices. Parte fundamental de la Fiscalía. Así es, como dice la señora Mónica, para el patronato de la Fiscalía General del Estado, que la señora encabeza, es muy importante, pues, los niños, ¿no? Los niños que son parte fundamental, son los hijos de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día. Y estamos muy felices. Y quiero decirles que no solo este día es para nosotras, niñas y los niños. Es más, todos los días es para nosotros, porque nos merecemos y además por nuestros derechos. Así que gracias. Y yo los invito a seguir pasando súper felices con sus papás, o sus mamás, o sus papas, o sus papas, o sus familiares, pues. Y sus compañeros. Así que muchas gracias por estar aquí en este día. Y nos vemos la próxima. Bye.